Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre historia, en el que vamos a meternos de lleno en uno de los episodios más recientes y característicos de la historia de nuestro país. Se trata de la dictadura franquista. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de franquismo lo entendemos como una dictadura resultado de lo que fue la guerra civil en España y no tanto como un ejemplo de movimiento totalitario o fascista al modelo italiano. Franco se guiará durante todo este tiempo por el pragmatismo e intentará alejarse del pasado inmediato republicano. Para ello se apoyará principalmente en lo militar y en la iglesia católica. Franco, para poder estar tanto tiempo en el poder, necesitó un partido que fuera el único posible. En este caso serán las FED de las CONS, Farange España y las tradicionalistas de la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Este partido le proporcionará el sostén material, la simbología, llevará a cabo la represión y de ahí saldrán los cuadros dirigentes del régimen. Además, durante todos estos años, la oposición no será del todo relevante. El franquismo, al igual que otros movimientos similares, encontrará a un enemigo nacional. Aquí será el comunismo y la masonería, sin olvidar a los derrotados en la guerra civil. El franquismo, al no reconocer la constitución que ya había en España, empleará unas leyes fundamentales para gestionar un país que, siguiendo a su líder, será antidemócrata y antileberal. Una de las claves de su éxito, la podemos encontrar, es que consigue mantener el equilibrio entre las familias que lo apoyan. Es decir, los monárquicos, los farangistas y los católicos. La dictadura franquista de los grandes rasgos puede dividirse en dos fases. La primera, justo al terminar la guerra, que servirá para asentar este nuevo régimen. Para ello, son las leyes fundamentales. La primera de estas leyes fundamentales es la ley de responsabilidades políticas, que tenía carácter retroactivo y servía para depurar a cualquier oposición. La segunda ley fundamental es el fuero del trabajo. ¿Qué regula los derechos y deberes laborales? Prohíbe las huelgas, las manifestaciones, y apreciamos ya aspectos que marcan las desigualdades entre hombres y mujeres. A ellas, se les prohíbe el trabajo nocturno. Se insta a evitar el extradoméstico. Al depender del padre o del marido después, necesitaría su permiso. Además, se priora el divorcio. Se penaliza el adulterio. Se marcan normas de comportamiento y de convivencia. Otra de las leyes fundamentales es la ley constitutiva de las cortes. Unas cortes franquistas, sobre todo de carácter meramente consultivo, y con la finalidad de mejorar algo la imagen de la dictadura. En el plan internacional, como ya sabéis, poco tiempo después de terminar la guerra civil y durante los primeros años del régimen, tendrá lugar la Segunda Guerra Mundial. El papel de España en ella se determinó en la entrevista de Entalla, tras la cual, debido a las altas pretensiones de uno y al poco interés del otro, se decidió finalmente que España no entrara en este gran conflicto internacional. Aunque finalmente sí habrá representación española en la Segunda Guerra Mundial con la División Azul, que acudirá al frente ruso bajo el mando alemán. Donde sí que no estará España será en la Sociedad de Naciones. Y otro de los organismos en los que sí que se va a poder integrar va a ser en el Pacto Anticom-Intern contra el Comunismo. En estos primeros años del régimen destaca la figura de Serrano Suñez, cuñado del Caldillo. Fue admirador de Hitler y Mussolini e intenta convertir el régimen al modelo fascista. A través de este partido único que ya hemos visto, la FED de las JONOS. También dejará su sello con la creación de algunas secciones como el Sindicato Estudiantil Único y de Obligatoria Afiliación, las Juventudes del Partido y la Sección Femenina, que estaba dirigida por Pilar Primo de Rivera. Y esta parte del partido se encargaba de inculcar esos valores tradicionales en las mujeres. El gobierno, en su mayoría de falangistas, vivirá sus primeros problemas por las tensiones entre los falangistas y los militares. Unas tensiones manifestadas en el Santuario de Begoña, donde se lanzaron unas bombas contra el general Varela, que allí se encontraba. La respuesta de Franco será la de prescindir de Serrano Suñez y remodelar el gobierno. Uno de los vínculos más importantes que tendrá el régimen será con la Iglesia Católica. España será un Estado Nacional Católico y la Iglesia buscará la reconquista de la moral católica, completando el trabajo de la falange. En contrapartida, la Iglesia recibirá financiación y el control de la enseñanza, que se separará entre hombres y mujeres, donde van a aprender cosas diferentes. Las niñas mirarán al hogar, mientras que los niños mirarán al mundo. La cultura en general se la ha utilizado como instrumento de propaganda, vivirá un momento de oscurantismo y censura, menospreciando los siglos XVIII y XIX, épocas del inicio de la lucha liberal, y exaltando los siglos de la grandeza imperial, como el siglo XVI y el siglo XVII. En el plan económico, la intervención del Estado era máxima. Se establecía una autarquía, quedando España aislada. Se multiplicaron los precios, el hambre, la miseria. Se relacionaban los productos básicos, lo que llevó también a un mercado negro y a la corrupción. Y se tardara casi 30 años en igualar la renta de las familias al momento previo de la guerra civil. A pesar de que España estuviera aislada, el devenir de la Segunda Guerra Mundial influyó. La invasión del norte de África por parte de los aliados pudo tener reflejo en España, pero Roosevelt prometió no tomar acciones. El fracaso ruso de Alemania supuso el regreso de la División Azul, y el devenir del conflicto hizo que Franco cambiase su postura de no beligerante a neutralidad vigilante. Y un suceso tuvo lugar en esta época. La única vez que secuestionó a Franco, y tuvo lugar una conspiración contra él por parte de los militares Aranda y Kindelan. Pero la habilidad del generalísimo para mantener los equilibrios evitó males mayores. Al terminar la guerra, España queda como una anomalía atemporal en Europa, y los republicanos sexiliados esperaban la intervención. Sin embargo, España quedó encerrada y aislada en sí misma. Fuera de la ONU, fuera del plan Marshall y sin embajadas. Desde dentro de España, se buscaba llevar la atención internacional, con la oposición de los maquis, que eran una especie de guerrilleros. Además, se produjo el manifiesto de la usana, por el que don Juan de Borbón pedía la restauración de la monarquía parlamentaria. Esto endureció el régimen y llegaron nuevas leyes fundamentales. La ley de referéndum y el fuero de los españoles. Otra ley fundamental fue la ley de sucesión, por la que Franco determina a España como un reino, pero bajo la dictadura vitalicia de su persona. Tras reunirse en el yate Azor con la familia real, se acordó la llegada de Juan Carlos para estudiar y formarse para el momento de la sucesión. Así, se llegará a los años 50, en los que el régimen empieza a abrirse, dando lugar a la segunda fase. Sacando provecho de la Guerra Fría, Franco se posiciona como centinela de Occidente, listo para luchar contra el comunismo. De este modo, Estados Unidos deja de ver con malos ojos a España, pues era mejor una dictadura conservadora que un régimen comunista. A través de los pactos de Madrid, Estados Unidos y Eisenhower felicitaría a España el ingreso en la ONU a cambio de instalar bases militares en España, como por ejemplo, la base de Rota. Los problemas en el régimen seguirán apareciendo. Por un lado tenemos el movimiento independentista en Marruecos. Y por otro, una cada vez cultura más crítica inundará las universidades, donde habrá enfrentamiento. Para frenar los extremismos, se publican decretos contra la rebelión, bandidaje y terrorismo, y un tribunal militar especial para juzgarlos. El gobierno cada vez se alejará más de la falange, pero para compensar, Franco promulgó la ley del principio del movimiento nacional, que contentaba a los falangistas. La idea para el gobierno era la selección de ministros más cualificados, sean los tecnócaras, miembros del Opus Dei, otorgando con ellos más poder a los católicos. Estos nuevos ministros tendrán la misión de resolver los problemas de España y superar la economía de su existencia. Para ello desarrollarán los planes de estabilización y liberación de la economía, que permitirán poner fin a la autarquía. Abrir los mercados, posibilitar la llegada de inversores extranjeros, la llegada del turismo. El primer plan de desarrollo potenciará la industria, las carreteras, la concesión de créditos y subvenciones. El resultado fue un gran crecimiento económico y transformaciones sociales. Llega la influencia extranjera, la sociedad de consumo, el fin de la censura, se producirá el éxodo a las ciudades y el llamado baby boom, que supondrá un gran crecimiento demográfico. Con esto España empieza su modernización y equiparación con el régimen. Con el paso de los años, al igual que Franco se iba pagando, el régimen también iba llegando a su ocaso. Los casos de corrupción eran golpes duros, como el caso Matesa y Rehace, que implicaba a los ministros y al mismo hermano de Franco. A partir de ahora, la vieja guardia se la conocerá como el búnker y se irá resistiendo a perder poder. Carrero Blanco iba a ser el sucesor natural de Franco en el gobierno, pero su asesinato por parte de ETA generó una gran crisis, dejando a la dictadura sin perspectiva. Nombrar a su sustituto fue la última decisión de Franco. Eligió a Arias Navarro, que cambió a los ministros del Opus Dei por ministros del búnker. Y vivió en los últimos años la crisis del petróleo, el problema con Marruecos por el Sáhara, la revolución de los claveles en Portugal, que puso fin a su dictadura, los movimientos contrarios sobre la situación en España y en otros países, y publicó la ley antiterrorista, con la que se fusiló a miembros de ETA y a los antifascistas del FRAP. Ya enfermo, Franco acaba muriendo, un 20 de noviembre de 1975, dando fin a una larga dictadura. Arias Navarro será el encargado de comunicar la muerte del caudillo, dejando a Juan Carlos al frente de un difícil proceso conocido como la Transición. ¡Gracias!